Paz y bien, bienvenidos a cada uno hermanos y hermanas, escuchemos a Dios en este domingo 22 de enero de 2023, domingo dedicado a la palabra de Dios. En el evangelio de hoy escuchamos que Jesús deja Nazaret, va hacia Galilea y se establece en Cafarnaúm. San Mateo el evangelista nos dice que se traslada para cumplir una profecía del Antiguo Testamento que se refería a Galilea. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz, sobre los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció. Ahí Jesús comienza a predicar diciendo, conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Y luego llama a algunos apóstoles diciéndoles, síganme y los haré pescadores de hombres. Y ellos dejando inmediatamente las redes lo siguen. Luego llama a otros más y ellos dejando la barca y a su padre también lo siguen. En el Antiguo Testamento Dios decía a sus elegidos, ve hacia donde yo te indicaré. Jesús en cambio dice, vengan, pónganse detrás de mí, síganme. Yo los guiaré y los haré entrar en una nueva tierra. Pues recordemos que se encontraban al otro lado del Jordán. Situación que hace recordar el cruce del mar de los israelitas en el Antiguo Testamento. Jesús llama a seguirlo para que no nos quedemos en lugares donde no somos completamente felices. No nos llama como unos adeptos, sino como discípulos. Nos hace ver nuestra dignidad y la de los demás. Quiere mostrarnos cómo ser verdaderamente humanos, libres y no esclavos de nada, llenos y no vacíos y sin sentido, alegres y no tristes por las cadenas o eventos del pasado que arrastramos. Nos muestra un modo nuevo de ser, un camino nuevo por recorrer, un nuevo modo de pensar, de relacionarnos, de vivir nuestros trabajos cotidianos, sea cual sea el trabajo que realicemos para ganarnos el pano. La nueva luz que regala cambia todo en los llamados. Por eso decía, conviértanse, que es lo mismo que responderle con nuestro seguimiento por caminos nuevos. No se trata simplemente de un cambio moral, sino de abrazar la novedad que Él nos trae. Esto implica ciertamente un profundo desapego. Dejar las redes significa dejar todo aquello que nos esclaviza o que hemos puesto al centro de nuestras vidas, llámese fama, éxito según el mundo, dinero, bienes, incluso la misma sexualidad. Dejar la barca significa dejar nuestra antigua vida y vivirla en modo nuevo, con una nueva actitud y visión. Dejar al Padre significa dejar las antiguas tradiciones, los antiguos y falsos rostros que le hemos puesto a Dios. Él es amor y solo amor. Él es Padre, un Padre bueno. Él desea solo nuestro bienestar, nuestra paz, plenitud y liberación. Y tú, ¿te atreves a confiar en la invitación de Jesús y decirle sí, quiero seguirte, quiero continuar descubriéndote, quiero perseverar y regresar a tus caminos? ¿Qué es aquello que te impide ser generoso en tu respuesta? Paz y bien, que Dios te bendiga.